Salve, vamos a enviar este corridito, mándale usted compadre mejor Se llama kilómetro 60 de los caros, y suena así viejo En la Copa Madoba, y arriba el guasave Kilómetro 1160 Carretera Nacional Aritura, Garza, Treviño, Taquico, Pueso, Fina Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva la ansia de estar en Nuevo Laredo Solo dos veces el cuadro Esa es la verdad sincera Por lo más de 80 metros, fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallar los malheridos Al hallar los malheridos Era de Nuevo Laredo, por la letra inconocido Era amigo del amigo O tal vez él fue conflicto O tal vez él fue conflicto Pero en el 1160 pagó todo su delito Terminaron sus actores Terminaron sus actores Al hallar los malheridos Al hallar los malheridos Traquico fue su final Al hallar los malheridos 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 En Peña Blanca, señores, con gusto se hallaba al lado Lo que no se imaginaba, su destino había llegado 9 de marzo la fecha de aquel fatal accidente Llega a la ciudad con temor, ya lo llevaba en su mente En su cuatrociento rojo, su novia estuvo presente Le bloquearon su carril, todo pasó en tres segundos Salió de la carretera, la troca quedó hecha nudos El joven Fontes Carrillo, ni tiempo de pensar tú En el panteón de Chihuahua, donde descalzan sus restos Familiares del alito, siempre con un pensamiento Y en lo más alto del cielo, él y su padre están viendo Momentos inolvidables, en el mero estado grande Dios te llevó una montaña, dejando muchos pesares Te recordamos, Galito Bendiciones de su madre Ay, no más, ay, no más Ahí llegamos con Brasil, Moralito Fontes Le pegamos también kilómetros de 60 Al compa pájaro, al policía, al flor azul, saludote, es lo que me Vámonos Gracias por ver el video